Tener espacios públicos decentes, es por eso que hemos salido a las calles, a las comunidades, a trabajar de la mano con la ciudadanía. Porque no solamente es trabajo del gobierno, también es trabajo del ciudadano cuidar las luminarias, cuidar el parque público y cuidar que todo Aguascalientes esté limpio. Se va a implementar el internet gratuito ya en unos días, ya ahorita están implementándolo en varios parques y en varios espacios, así como nuestras paradas de camiones, que son con paneles solares y con internet, así vamos a tener internet gratuito también en muchos centros importantes como son los parques públicos. Gracias a los empresarios que han adoptado cien camellones, porque gracias a ellos sigue Aguascalientes adelante. Necesitamos un Aguascalientes de primera calidad de vida y gracias por sus aportaciones que han hecho en este programa de adoptar un camellón. En el tema de obra pública, implementamos un programa y gracias al secretario, porque todas las noches salen con el programa Bacheo Nocturno. Y a nosotros, como le decía el secretario, no nos importa que vean que las máquinas están trabajando. Nos importa que tengamos un Aguascalientes de 10, un Aguascalientes en donde no haya baches. Y a pesar que hay calles que todavía no están municipalizadas, estamos también interviniendo en esas calles por la seguridad del ciudadano. Gracias al secretario, porque sé que con este programa saldremos adelante y habrá mejor seguridad en Aguascalientes.